Así es amigos Llegamos a la meta de los 500 subs Muchas gracias por esta inmensa cantidad de subs y esperemos llegar a más Y como les prometí que si llegaríamos a los 500 subs pues les enseñaría mi voz real Así que aquí mi voz real Así es amigos Oficialmente en este canal llegamos a los 500 suscriptores De cual estoy muy agradecido con ustedes Muchísimas gracias por esta inmensa cantidad de suscriptores Estoy de verdad muy agradecido con ustedes Porque ustedes son los mejores suscriptores del mundo Sin ustedes este canal no sería nada Porque ustedes me inspiran a seguir siendo youtuber Me inspiran a seguir haciendo más videos para este canal Y quisiera agradecer a cada persona que se youtube a ver mis videos Y darle like, comentar Pero sobre todo suscribirse a este canal Para que sigamos creciendo en este canal Y seguir con más contenido para ustedes Aunque lamentablemente este canal no es famoso Quise compartir mi trabajo con todos ustedes Y cual se los agradezco mucho por esta cantidad de subs Y se los vuelvo a agradecer Gracias por esta cantidad de subs Los 500 suscriptores Gracias 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 Gracias